Quedamos agradecidos, honorable alcalde, por su gestión que está, en su gestión no está haciendo solamente, no es para los que están adentro, es para el pueblo para que crucen por medio de ese pasillo, beneficio para los dos mercados. Agradecido por esa comprensión que usted tuvo con nuestra institución y no solamente nuestra institución, sino con el mismo pueblo. Es un pasillo que se tiene de años desde que se fundó esos dos mercados, pasillo que los mismos socios, digamos, utilizamos y la misma población utiliza ese pasillo. Si bien en anteriores gestiones hemos intentado que no se cerrara, nos quisieron cerrar a toda costa, no sé por capricho de quiénes, porque técnicamente sí se podía abrir y gracias a la voluntad que usted puso a este requerimiento de la institución, sí se pudo hacer realidad la apertura de ese pasillo, consensuando con la otra parte del mercado que no afectaría a nadie. Agradecido la institución con usted, señor alcalde, y esa forma de trabajar con el pueblo me parece muy excelente. Este pasillo es de mucha utilidad para todo el pueblo, sabemos muy bien hasta cómo escape nos sirve a los de un mercado para el otro mercado, ¿no? No vamos a hacer mucha historia sobre esto, pero simplemente agradecerle de sobremanera ese desprendimiento, doctor, porque lo está haciendo para el pueblo de Iacuiba, para que pueda tener mejores días. Doctor, nuevamente, muchas gracias a nombre de todo el pueblo de Iacuiba. Yo quiero primeramente agradecer a toda esta organización por su muy buena voluntad de haber llegado al gobierno municipal a plantear la necesidad de que el nuevo mercado central tenga un punto de conexión con el mercadito donde venden telas para que haya el mismo flujo peatonal como había antes. En este entendido nosotros hemos podido evaluar en función a lo que ustedes lo han planteado. Hemos planteado también a conocimiento de la asociación de vivanderas del mercado central y ellos también han dado, han reconocido de la existencia anterior de este pasillo y han dado también el beneplaje. Y, lógicamente, nosotros con aquella forma de poder visualizar el facilitamiento de ingreso y de salida, hemos dicho que como gobierno municipal no podemos cerrar las puertas a una realidad que existía anteriormente y que tiene que aperturarse una puerta que permita justamente tener el mismo camino de acceso hacia el interior del mercado central y con la única salvedad de que se va a colocar un portón para efectos de seguridad cuando ya no estén vendiendo en ambos mercados, de manera de que va a haber igualmente la seguridad que se pregonaba. Y con esto yo quiero decir que sin adelante nosotros vamos a honrar el compromiso que hemos asumido de manera verbal y, lógicamente, se ha ubicado el lugar mismo por donde se va a hacer la conexión y, según las explicaciones técnicas que han realizado, no va a haber ningún problema. Al contrario, va a haber más bien mayor afluente de gente en ambos mercados. Gracias, señores vivientes. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias. 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 Gracias.